El agua es un derecho, no un privilegio El 3 de julio pasado se celebró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico Vamos a escuchar un pequeño videito y luego vamos a conversar sobre el uso de uno de los materiales más dañinos para los ecosistemas y la salud humana El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico Diversas organizaciones de la sociedad civil en el mundo promueven desde hace más de 10 años esta fecha pues cada vez son más evidentes las consecuencias del uso excesivo de plásticos en todo el planeta como la contaminación de mares o la muerte de distintas especies marinas y terrestres Según información de la Organización de las Naciones Unidas los daños que provoca el plástico afecta particularmente a América Latina donde las empresas invierten grandes toneladas de este material para empaquetar y transportar alimentos Diversos cálculos indican que la vida promedio de una bolsa de plástico es de 15 minutos y su degradación total del planeta tarda alrededor de 100 a 400 años El reciclaje, pese a ser una buena iniciativa para evitar su propagación ha dejado de ser suficiente para tratar el problema de contaminación que enfrenta el mundo pues el empleo masivo de plásticos en general no va a la par de la cantidad de producción de artículos que pueden reutilizarse Por ello, la medida más eficaz en nuestros días es evitar su uso México, a la par de otros países, ha implementado medidas para la disminución... Bueno, hemos estado escuchando el tema este del plástico, las bolsas de plástico Si bien este videito hablaba de México, pero es una problemática a nivel mundial y global Exactamente Nosotros en el pueblo tampoco nos estamos exentos No, en ningún lugar del planeta estamos exentos del tema del plástico Que si bien es un producto que no vamos a decir, vamos a desechar todo lo que lleva plástico porque ahora el plástico está en todo Sí, sí, por supuesto Las heladeras, los autos, los teléfonos Sí, sí, justamente la semana pasada participamos de un webinar de la Universidad Libre del Ambiente y justamente la disertante comenzó preguntándonos qué objetos plásticos tenemos a nuestro alrededor Bueno, está en la ropa, está en todo lo que hay en uso Ahora, ¿a qué nos vamos a referir hoy? Nos vamos a referir a que el tema del plástico es un problema por no el uso, sino el abuso ¿Y que es posible un mundo desplastificado? Esa sería la pregunta Y no solamente es posible, sino que tiene que ser necesario Es necesario, claro Es necesario, ¿por qué? Porque estamos llegando a un punto en que el plástico ha invadido todo Los océanos Sí, ahí los que siguen la transmisión por Facebook pueden ver y en el videito se hablaba de las famosas islas de plástico que hay tanto en el Pacífico como en el Atlántico como en el Índico Creo que son 5 a 7 en total Y hay algunas que tienen el tamaño de Portugal Otras tienen el tamaño de Francia Sí, de México tienen Claro, es impresionante De distintos países, ¿no? Y que creo que hablaban de que al 2030 No, al 2050, si seguimos así, la mitad del... En el océano va a haber más plástico que peces Exactamente, o sea que el tema del plástico no es un tema menor Es un tema para realmente pensarlo y actuar Y actuar inmediatamente Porque si vamos dejando pasar el tiempo El tema del plástico va a ir empeorando ¿Y cuál es el plástico que más problemas nos trae? El más problemático Y es el de un solo uso Exacto O sea, el plástico de un solo uso Como las bolsas, los sorbetes, los envases descartables Bueno, esos son plásticos que se usan Como decía recién ahí en el video 15 minutos Pero que después, para que se degraden, son siglos Sí, y que además eso encarece la materia Supongamos, en el caso de las verduras, de la carne Que se los pone con la bandejita, con el papel film Todo eso encarece el producto Y en realidad, lo único que hacemos es generar más residuos Que luego no se lo puede No se reciclan Porque la cantidad que se recicla A nivel global Es ínfima a la cantidad que se produce de plástico Y que se desecha O sea que Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar Que decimos, bueno, si recicla Total reciclamos No es la solución En el reciclado Sí es una solución Para momentánea En lo que ya está En lo que ya está Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Es justamente el reducir el consumo de plástico Reducir luego Si no lo que hay Poderlo reutilizar Por eso el plástico de un solo uso No es conveniente Y por último Poder reciclar Todo lo que se pueda reciclar Porque hay plástico Que no permite ser reciclado Entonces Ahí es donde nosotros tenemos que actuar En reducir El consumo de plástico Tenemos que pensar Cómo podemos hacerlo Como consumidores Y también como Productores De productos Que tienen el plástico Como embalaje Por ejemplo, ¿no? Las botellas plásticas De las bebidas Este Gaseosas O otros envases plásticos Las bolsas Que se dan En los Supermercados Almacenes En fin Todo esto Lo que tenemos que pensar Como sociedad En reducirlo Sí Que La pregunta Una de las preguntas Que poníamos Es ¿Cómo lo hacemos? Bueno A través de la educación Tanto formal Como informal Por ejemplo Claro Inspirando No solamente A los niños Y a los jóvenes Sino a nosotros Todos los adultos A que cada vez Aprendamos A desplatificar Nuestras comunidades Es decir Tratar de reducir El uso Y vamos a un ejemplo Acá en nuestra localidad Varias veces Intentó En algunos comercios Grandes De Bueno Evitar la bolsa De plástico Y sin embargo La gente prefiere pagar O bueno Se le tiene que dar Hay lugares Tanto en Córdoba Como en el país En donde directamente No las dan Y bueno La gente tiene que aprender A los golpes Digamos así Pero bueno Nuestra comunidad Sería importante Que Seamos nosotros mismos Los consumidores Los que No Ayudemos O colaboremos Para que Eso ocurra O sea De que no Requerir Bolsas de plástico Y llevemos nosotros Nuestras propias bolsas Bueno Esa es la toma De conciencia Que tenemos que hacer Ese es el cambio De paradigma En Decimos Pequeñas acciones Pero que son grandes Y que es desde Lo local A lo global Porque si en cada lugar En cada comunidad Pequeño o grande Tomamos las acciones De no consumir Plásticos De un solo uso Directamente Desecharlos De raíz Entonces vamos A contribuir Muchísimo A que disminuya El problema Del plástico Si Había Vos justamente La vez pasada Comentabas Y nosotros en Rosario Lo vivimos Por ejemplo En heladerías A donde te piden Que vos lleves Tu envase ¿No es cierto? Y bueno Hay una firma De fábrica de helado Que actualmente Han puesto Como consigna Llevar el envase Para que ellos Le pongan el helado Y eso es muy importante Es lo mismo En las panaderías No es necesaria La bolsa plástica Porque el pan Todo lo que Se produce En una panadería Puede ir en bolsas De papel O si no Llevar la bolsita De La bolsa De tela Propia Claro Que antiguamente En nuestra época De infancia Y de juventud En las escuelas Nos hacían hacer Las bolsas Tanto para el pan Como para el mercado O para las compras Exactamente Y no vamos No vamos a decir mucho Porque ya van a sacar Cuantos siglos Tenemos encima No importa No importa Y pensamos tener más Pero también hasta Bordábamos Bordábamos estas bolsas Poniendo pan O que rico pan O bueno Lo que sea Frases o palabras ¿No? Y eso es lo que se usaba Y entonces Con eso Van a decir ¿Cómo vamos? Y sí Porque si cada vez Que vamos a la panadería Que la frecuencia A veces es diaria Son 365 días al año Una bolsa Por Por producto A lo mejor Compramos dos Tres productos O uno solo Vayan calculando La cantidad de bolsas Que una sola persona En un solo lugar Genera ¿No? No es que nosotros Generamos las bolsas Sino que al comprar Y llevar las bolsas Eso vamos generando La contaminación El desecho El residuo Y todo eso Va creando Una gran problemática Que es la que tenemos Actualmente Y que son también Porque ese plástico Se tiene Degradaciones Que nosotros no vemos Que son los microplásticos Antes que pasemos A eso Respecto a la cantidad Hay cifras impactantes Que dicen que Cada año Se producen 220 millones En el mundo De toneladas De plástico Una cantidad De ese tipo Es difícil de gestionar Para el planeta ¿Quién va a poder Hacer eso? Claro Y 6,5 millones De esos desechos plásticos Se arrojan A los océanos Es una barbaridad Realmente Cuando vemos Las cifras Que cualquiera De ustedes Nosotros Todos Podemos Investigar Podemos buscar En este momento Tenemos la tecnología A disposición Hagamos ese Trabajo Digamos Ese aprendizaje Busquemos Investiguemos Veamos Y vayamos justamente Educándonos A nosotros mismos Y con También vamos Educando a todo El entorno Otro de los puntos De cómo lo hacemos Bueno Es para el tema De las empresas Tanto industriales Y de comercio En donde Bueno Tienen que también ¿No es cierto? Poner de su parte Para que Este consumo Exacerbado Se reduzca Exacto Y somos también Los consumidores Porque si nosotros Vemos un producto Que podemos comprarlo A granel O que podemos Comprar La verdura Por ejemplo Que justamente Eso es lo que Conversábamos La fruta Tiene cáscara Ya viene protegida Exacto Tiene su envase propio No necesita Que se la ponga En una bandeja Y se la cubra Con papel film Entonces ¿Qué hacemos? Compremos Los elementos Que no tengan Ese embalaje Y también Nosotros Los ciudadanos Todos Podemos hacer Propuestas A los comercios A las empresas Para que Esos Esos productos No sean Embalados En plástico O sea Depende Hay muchas acciones Que podemos hacer O sea También pongamos La creatividad Y pongamos Como dijimos La participación Para que este problema Se vaya solucionando Desde lo local A lo global Y hay un tercer La tercera pata Que es la que En realidad Engloba A las otras dos Anteriores Que son Las políticas Públicas ¿No es cierto? Que desde El nivel Municipal Provincial Y nacional Se deben Realizar Para que Esto ocurra Bueno En eso Tenemos Leyes Hay leyes Y bastante ¿No es cierto? Respecto Tanto nacionales Como provinciales Respecto al tema Del uso De la bolsa De plástico La ley Número 30.884 Que entró en vigencia El 20 de diciembre Del 2018 Regula El plástico De un solo uso Y los recipientes O envases Descartables Estableciendo La prohibición Progresiva Al consumo Del plástico No reutilizable Y los envases De Tecnopor Con el objetivo De reducir El impacto Adverso A la salud Humana Y al medio ambiente Que generan Estos insumos Tenemos La ley 13.868 Que prohíbe El uso De bolsas De polietileno En la entrega De mercadería En supermercados Autoservicios Almacenes Y comercio En general Para transporte Producto Vemos Como las leyes No se cumplen La ley 21.100 Prohíbe A los establecimientos De comercio La entrega A cualquier título De bolsas Plásticas De comercio Se excluyen De esta prohibición Las bolsas Que constituyan El envase Primario De alimento Que sea necesario Por razones higiénicas O porque su uso Ayude a prevenir El desperdicio De alimento Y así Hay otras Tantas ¿No es cierto? Estas son Leyes nacionales Provinciales Y están Las ordenanzas Municipales En el caso De la provincia Es la ley Número 9.696 Perdón Sancionada El 4 del 11 Del 2009 Y promulgada El 19 Del 11 Del 2009 En su artículo Primero Prohíbase En todo El territorio De la provincia De Córdoba El uso De bolsas De polietileno Y otras Material plástico Convencional Utilizadas Y entregadas Por supermercados Autoservicios Almacenes Y comercio En general Para transporte De productos O mercadería Sería interesante Yo busqué En el digesto Municipal Acá De la Municipal De yo Primero No encontré Nada al respecto Sería interesante Que se haga Una ordenanza Porque así De esa manera También colaboran Con los comercios Que si quieren Implementar Estas leyes Que son necesarias La implementación Más allá De que cada uno Digamos Tiene que poner Su responsabilidad Y decir No No lo vamos A hacer No vamos A entregar También es Para aquel Que Bueno Por la razón Que ponga Por delante No quiera Hacerlo Y quiera Seguir entregando Bolsas Está justamente Lo que es La política Pública El bien común Existe Y la salud De la comunidad Debe ser cuidada Por todos Entonces Las ordenanzas Son muy interesantes Justamente La Universidad Libre del Ambiente En este Conversatorio Habían Relevado Más de 90 Bueno Más o menos No me acuerdo bien El número De ordenanzas Que hay En la provincia O sea Que hay muchísimos Municipios Que tienen La ordenanza Y las cumplen Exacto Entonces Lo bueno es Que así como Ya hay muchos Seamos todos Todos Podamos Tanto Municipios Pequeños Grandes Comunas Parajes Donde sea Que se tome Conciencia Y se decida De una vez Por todas El no consumo De plástico De un solo uso Si Entre ellos Están las bolsas Una cifra más Impactante Y ahí vamos a ir También con el tema De los microplásticos Que no solamente Eso es lo que produce El dato que vamos a dar 1,5 millones De aves Y mamíferos Marinos Mueren a causa De la ingestión De plástico Creo que Eso Habla De que Debemos actuar Para evitar Semejante Catástrofe Que se está Produciendo Bueno Esa es la destrucción De la naturaleza Que se produce Por las acciones De nosotros Los seres humanos Que si bien A lo mejor Antes No se tenía En cuenta Porque no había Esta Proliferación De plástico Había plástico Por supuesto Pero no en la cantidad Actual O de estas últimas Décadas Entonces Tenemos que tomar Conciencia Y acción Porque tomar Conciencia Podemos decir Mucho Pero el asunto Es actuar ¿No? O sea Tomemos la responsabilidad De que Así como En algunos lugares Ya se puede hacer Desplastificar Es posible Si Y con respecto A los microplásticos Justamente También en este Webinar El tema Del microplástico Está desde el fondo Profundo Del océano Hasta el monte Everest En la cumbre Es impresionante Están en los alimentos Están en todo Se sugiere Mejor dicho Sí Se sugiere Por ejemplo No recargar Las botellas De plástico Porque ya Eso contamina El agua O el líquido Que nosotros Pongamos Claro En los alimentos En los envasados Por ejemplo Con frutos de mar Esos alimentos Tienen microplástico El microplástico Está en este momento En todo Se han hecho análisis De sangre Se han hecho análisis De leche materna Se han hecho análisis De la carne Se han hecho análisis De los vegetales De los alimentos Procesados La tierra El aire El agua Están en todos lados El tema Es que están Y bueno A los que están No los vamos a poder Son microplásticos Ahora eso sí Si nosotros Bajamos el consumo De plástico Lo reducimos A lo necesario Porque el tema No es el uso Necesario Sino el abuso Al hacer abuso Es cuando tenemos Esta problemática Entonces Si reducimos El consumo A lo necesario Indispensable Vamos a ir reduciendo También el tema De la cantidad De microplásticos Bueno Y vamos a cerrar Este tema Que no va a quedar acá Lo vamos a seguir tratando En algún otro programa Porque en el Día Mundial De la Tierra De este año El lema fue El planeta Versus el plástico Claro O la existencia Del planeta O la existencia Del planeta Exacto Y vamos a escuchar En este caso Esperanza En los